Arauca no se rinde Acompáñenos a soñar Seguridad, productividad y equidad Luis Emilio Tobarbello Gobernador 2020-2023 La policía de tránsito y transporte en Saravena Abatió a dos guerrilleros que atentaron contra un puesto de control en la vía Que comunica Saravena con Portul También lograron la captura de tres guerrilleros más que participaron en el ataque La policía nacional en el departamento de Arauca Fue hostigada por un grupo de guerrilleros que se movilizaban en un vehículo particular La rápida reacción de la policía de tránsito y carretera en Saravena Lograron abatir a dos de los subversivos La policía nacional se permite informar a la opinión pública Que en las últimas horas En el casco urbano del municipio de Saravena En la vía que conduce a Portul Unidades de la seccional de tránsito y transporte de la policía nacional Fueron objeto de una acción ofensiva Momentos en que se encontraban realizando actividades de disuasión y control Cinco presuntos integrantes de grupos armados organizados Que se transportaban en un vehículo particular Disparan contra los uniformados Nuestros uniformados reaccionan y repelen el ataque Generándose un intercambio de disparos Y el volcamiento del vehículo en el cual se transportaban estos sujetos Como producto de esta acción defensiva Se logra la neutralización de dos de los sujetos Y la captura de los otros tres integrantes Dos de los cuales resultan heridos Y uno posteriormente fallece en el centro hospitalario El comandante del departamento de policía de Arauca Coronel Darío López Aseguró que dentro del vehículo se encontraron algunas armas Es importante mencionar Que en el lugar de los hechos Se logra la incautación de tres armas de fuego tipo pistola Con las cuales se pretendía Atentar contra la vida y la integridad de nuestros uniformados Estas personas capturadas Presuntamente son integrantes del Ejército de Liberación Nacional Y del Grupo Armado Organizado Residual E10 Que delinquen en esta zona del país Una de las personas fallecidas Se encontraba vinculada a un proceso judicial En calidad indiciado por el delito de rebelión La Policía Nacional Informa que este es un golpe contundente A los grupos armados organizados Que delinquen en esta zona del país Y que seguiremos trabajando Mancomunadamente con las autoridades Y con la comunidad Para traer la paz y la convivencia A esta zona del país El alto oficial manifestó Que los dos guerrilleros que murieron En el enfrentamiento Ya fueron identificados Estas personas ya se encuentran Plenamente identificadas Y hace parte de la investigación Que se está adelantando Por parte de la Fiscalía General de la Nación Las guerrillas del ELN Y las disidencias de la FARC Estarían trabajando en conjunto Para atentar contra la fuerza pública En este caso en particular Encontramos que Algunas de las personas Que participaron en este hecho delictivo Tenían vínculos con el Ejército De Liberación Nacional Y otras con el Grupo Armado Organizado Residual Y 10 disidencias de FARC Que operan en esta zona A la Policía Nacional Diariamente le llegan información Sobre presuntos ataques Por parte de la guerrilla Bueno, la Policía Nacional Constantemente Tiene informaciones Sobre los grupos armados organizados Teníamos referenciados algunos datos Teníamos algunas alertas de inteligencia Sobre presuntos ataques Acciones ofensivas En contra de integrantes de la fuerza pública Y nuestras unidades estaban totalmente alertadas Y por esa razón Nuestros hombres lograron reaccionar De forma oportuna, rápida Y guardando todos los protocolos de seguridad Para evitar que fueran afectados En su vida e integridad De otro lado El alto oficial también dio a conocer La incineración de una grúa de tránsito En Saravena Bueno, es importante mencionar Que lastimosamente El día anterior en horas de la noche En uno de los parqueaderos Del casco urbano del municipio de Saravena La grúa municipal Con la cual se hacían Los operativos de tránsito Fue incinerada Por unos sujetos Que llegaron armados A este sitio Rocian gasolina Al vehículo Y proceden a la incineración Este hecho Obviamente Nos afecta Nos afecta A la administración municipal Porque Traumatiza Los operativos Que se han venido realizando Para que los ciudadanos Cumplan con el código nacional De tránsito Al parecer El ataque por parte De la guerrilla Contra las unidades de tránsito Serían por los controles Que se realizan En Saravena Muy seguramente Tiene relación Porque El ataque Contra nuestras unidades De la seccional de tránsito Y transporte No tenían Otro objetivo Sino que seguir Evitando que se realicen Los controles Y evitar Que se siga Haciendo cumplir Las normas Del código nacional De tránsito Las personas capturadas Fueron puestas A disposición De las autoridades Competentes